Este es nuestro tema del Dicho de hoy. Lo que no mancha, Tizna. Mi cafetalera, familia, del Dicho, ¿cómo están? Porque el día de hoy, familia, me encuentro con una persona muy elegante, aquí muy afancesada, muy le pupu, le mató, le guaguá. A mi lado, Axel Lascari. ¿Cómo estás, Axel? Todo bien, un gusto, un gusto estar aquí otra vez, un gusto estar en el Dicho, un gusto estar con todos ustedes. Hoy vienes vestido como agente secreto, familia, y es por eso que el día de hoy te voy a preguntar sobre tu personaje, Osvaldo, y por qué se viste así. Ok. Pues Osvaldo es el conductor, el asistente, el ayudante de nuestro... ¿El conductor? ¿Me quiere quitar el trabajo acá, Osvaldo? El conductor chofer, ok, para no entrar en controversias. Él, está bien, corrijo, el chofer, el conductor del vehículo de nuestro patrón, Julio, entonces por eso ya sabemos que Julio es una persona muy recta, es una persona... Le gusta verse bien, le gusta verse bien. Ok, me gusta. Que las personas se vean bien, entonces por lo tanto yo que soy su mano derecha o izquierda... Te tienes que ver bien también, ¿no? Tengo que verme ver también. Tengo que verme también. Entonces, pues por eso aquí tenemos el saco. Venía desde las graduaciones que yo no me vestía así, o llamados, ¿no? Pero bueno, es por eso que Osvaldo tiene que estar siempre impecable. Yo creo que desde mi primera comunión yo nunca me había vestido así, familia, creo que no sé qué es un saco ni cómo se amara la corbata, pero es por eso que te quiero tocar este tema del dicho que es la difamación. Sí. ¿Qué opinas sobre la difamación, hermano? Uy, pues bueno, ya sabemos que en el dicho siempre tocamos temas muy delicados. Creo que la difamación es un tema... Es complejo, ¿no? Porque creo que vamos por la vida sin saber qué es difamar y se nos hace muy fácil andar contando de ¡Ay, a mí me dijeron bla, bla, bla! Y no nos damos cuenta que cuando estamos perpetuando eso estamos cayendo en... No sé cómo decirlo. En esta... En esta conducta, ¿no? Ok. No sé, nos encanta, nos es muy fácil... El chisme y todo eso, ¿no? Nos encanta el chisme. Yo me reconozco, soy culpable, me encanta el chisme, el chisme es mi vida. Creo que a todos, creo que a todos. Bueno, sí, ¿verdad? Pero hay niveles, ¿no? Yo siento que mucha gente... Estoy de acuerdo que cuente lo que está pasando, pero ya de plano hacerle a alguien un chisme está mal, ¿no? Sí, y sobre todo el chisme yo creo que es sano, como hay que estar informados de la vida, pero cuando ya te están diciendo algo que a ti no te consta, algo que está dejando ver mal a otra persona, ahí yo creo que es donde ya tiene que entrar nuestro criterio y decir, bueno, a ver, ¿quién me está diciendo esto? ¿Por qué conozco a la persona? Y me lo quedo, ¿no? Es como, ok, ya lo escuché, mira, yo me lo quedo y no voy a seguir expandiendo estas habladurías. Y yo creo que es muy importante en este episodio y en la vida en general eso, cómo es muy fácil que por quedar bien con la gente o por lo que sea, seguir hablando y hablando y hablando y hay veces en las que ya nosotros mismos nos metemos en un breche en una brecha, en un brete del que es muy difícil salir, ¿no? Totalmente de acuerdo, porque en este caso termina salvando Abril de la perdición básicamente, ¿no? Pero yo siento que ustedes llegaron a tal vez este punto en el cual si hubieran actuado por la derecha, hablo por la legal, si hubieran evitado todo este relajo, ¿no? Sí, creo que el episodio nos deja ver un poco eso, que Abril lo que quiere es lo que dices, ¿no? Como actuar por la vía legal, por la vía, digamos, más correcta. Ustedes como que no la dejan, ¿no? Es como de, no, mija, mejor véngate así a la... Juega al estucio. Juega al... Exactamente. Juega en su juego, ¿no? Juega en su juego. Y creo que eso es un poco de lo que aprendemos al final, es hay una manera de hacer las cosas y a veces se nos hace más fácil de, bueno, me voy a saltar esto y lo hago yo por mis medios, lo hago por mi manera y pues ya vemos a qué límite llegamos, ¿no? El episodio está a punto de llegar a un límite muy, muy álgido y es cuando entro yo. Pero creo que es lo que dices, ¿no? Siempre hay una manera de hacer las cosas, hay una manera correcta de hacer las cosas y pues no pagar el mal con mal, ¿no? Exactamente, familia, ¿no? Porque la venganza mata el alma y le envenena, como dice Chapulín Colorado, ¿no? Hermano. Y es muy cierto, ¿no? Siempre a veces vengarnos o actuar suciamente, pues sí lo vas tal vez a disfrutar, pero al mismo tiempo va a ser un círculo vicioso, como una bola de nieve que se va acumulando, acto malo tras acto malo y después esa bola de nieve te va a terminar atropellando, ¿no? Exacto. Y pues creo que es eso, como el no darnos cuenta de en qué momento ya caímos en este juego. Para nosotros es muy fácil, lea, me hicieron esto, yo pago igual, me vas a hacer así, ah, pues yo te pago igual y cuando te das cuenta ya estás hasta el cuello, ¿no? Sí, familia, cosas que llegan a pasar y es por eso que los invitamos a que no se pierdan este capítulo que va a estar buenísimo, van a aprender muchísimas cosas y recuerden, familia, actúen por la derecha, no se dejen llevar por la venganza y mi hermano, es por eso que te quiero agradecer el día de hoy por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y pues ya lo saben, muchos aprendizajes, grandes aprendizajes y grandes lecciones en este programa. Grandes lecciones, familia, y es por eso que les quiero decir que los queremos muchísimo y les voy a dar mi frase favorita, familia. Familia, recuerden, el amor es el arma más poderosa aquí en el Café Más Famoso de México.